El trasplante es una parte importante en el ciclo de vida de tus plantas y para hacerlo correctamente debemos conocer el proceso de germinación. Te explicaremos todo lo que necesitas saber y cómo llevar a cabo una trasplantación exitosa. Toma nota. La germinación es el proceso que vive a una semilla para convertirse en una planta. Comienza con la aparición de la raíz, que se desarrolla hacia el fondo para alcanzar la mayor cantidad de agua y nutrientes del sustrato y se dice que ha terminado de germinar cuando crece el tallo. Que gracias al sol podrá comenzar la fotosíntesis. El proceso dura de 7 a 20 días dependiendo del clima. Puedes transplantar una vez que el brote cumpla con las siguientes características. Debe tener al menos un par de hojas, lucir vigorosa y tener un poco de altura. Ahora sí está lista para el trasplante. Esto es lo que vas a necesitar. Pala de jardín, rastrillo, trasplantador, tierra de composto, regadera. Paso 1. Limpia el huerto. Con la ayuda de un rastrillo, retira toda la suciedad. A continuación, haz un orificio lo suficientemente amplio para que puedas sujetar la planta desde la base y colocarla con cuidado. Agrega composta. Ponla al fondo del orificio que acabas de hacer. Retira con cuidado la planta del semillero y colócala en el orificio mientras la sujetas por la base. Por último, agrega otra capa de composta en forma de montículo y riégala sin encharcar. ¡Listo! Es importante mantener el riego constante y dejar unos centímetros entre cada planta para que tengan espacio suficiente. Recuerda que para que tus plantas crezcan fuertes, debes siempre seguir estas recomendaciones. Cultiva semillas de buena calidad, que estén libres de roturas, enfermedades y suciedad. Mantén la planta hidratada con el riego constante. Elige un lugar donde reciban sol y sombra. Esto evita que se evapore rápido el agua y que no se quemen las hojas. Nútrelas con sustrato para que tengan el mejor ambiente para crecer. No olvides la luz solar. Deben recibirla al menos 6 horas.